Vamos a mostrar cómo funciona el hidrogenador Sumisu de Hidrolux. El equipo cuenta con tres botones. El primero es para obtener agua purificada, vitalizada, alcalina. El segundo es para la programación del cambio de filtros y el tercero es para el agua purificada, alcalina, vitalizada e hidrogenada. Entonces, lo único que tenemos que hacer para conseguir el agua hidrogenada es darle al botón y nos sirve un vaso de agua altamente hidrogenada. Para parar, simplemente, botón táctil. El equipo de hidrogenación Sumisu de Hidrolux cuenta con tres etapas de filtración. Un prefiltro de sedimentos, una membrana de ultrafiltración y un posfiltro de carbón y minerales alcalinos para recuperar o para aumentar el pH del agua. Luego cuenta con un vitalizador y con el módulo de hidrogenación. Es decir, que el agua que tomamos de la conexión de la red de nuestra casa entra por este tubo, la prefiltramos con el filtro de sedimentos, pasa por la membrana de ultrafiltración, remineralizamos y mejoramos el sabor del agua, vitalizamos el agua o la microestructuramos con la energía magnética del imán que tiene en su interior y entra en el módulo de hidrogenación donde la enriquecemos con hidrógeno. Los gases que se generan durante el electrólisis y que no deseamos inyectar en el agua, es decir, los que no son el hidrógeno, saldrían por aquí. Y de aquí sube el agua al grifo del equipo, de tal manera que cuando pulsamos el botón el agua pasa por todo el proceso y nos la sirve de aquí, sin ningún tipo de rechazo de agua.